Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo desde Guadalajara, Jalisco, en esta tarde lluviosa. Andamos por aquí haciendo unos videos en un parque cerca de mi casa. Les grabo este video porque les quiero pedir un favor. En los próximos días vamos a empezar a hacer varios seminarios web. La buena noticia que les quiero dar es que varios doctores, varias personas conocedoras de la glucogenosis nos van a ayudar a grabar esos seminarios web. Hacer esos seminarios web en vivo, mejor dicho, para ustedes. El doctor Damián Cohen ya aceptó hacer un seminario web para nosotros. Nosotros, bastantes personas, personalidades del equipo de Connecticut, del equipo del doctor Weinstein, nos han aceptado ayudarnos. La doctora Anita Estrella, la doctora Laura Forero, la doctora Julieta Bovín, el doctor Corbinian Warner, la licenciada Magali Reyes, la doctora Nerea de España. Entonces, todos ellos desarrollando diferentes temas nos van a ayudar a empezar a crear seminarios web para ustedes, para difundir la información que necesitamos. Vienen días muy intensos de actividades por parte de Glucogenosis TV. Vamos a estar cubriendo eventos muy importantes que vienen en estos días. Y la idea es que nos ayuden a entender mejor el horario para poder transmitir estos seminarios web. Como sabemos, en nuestro canal nos siguen personas desde Europa hasta América del Sur. Entonces, para nosotros es muy importante entender cuál es el horario adecuado en el que la mayoría de ustedes puedan estar conectados con nosotros en tiempo real para poder hacer estos seminarios. Entonces, para esto hemos creado una pequeña encuesta que les voy a dejar la liga aquí mismo en este grupo. Más adelante es un hipervínculo de una encuesta de Google. Ustedes van a entrar, van a responder cinco sencillas preguntas y con eso nos van a ayudar a entender el momento exacto en el que es más conveniente en base a las personas que nos respondan el cuestionario a qué horas y en qué momento del día y de qué día de la semana y a qué hora del día será la mejor manera o será el momento más adecuado para poderles hacer este seminario web. Entonces, les quiero pedir, por favor, que todas las personas que estén interesadas en asistir a estos seminarios que vamos a empezar a hacer, la idea es estar haciendo uno cada semana, uno cada dos semanas de diferentes temas, de diferentes tipos de glucogenosis. La idea es que estén en vivo con nosotros porque eso es lo que nos va a ayudar a que ustedes interactúen y que puedan hacer las preguntas de su interés. Cada tema se va a ir desarrollando en base a sus necesidades y nos va a servir bastante que ustedes estén en vivo en ese momento porque podrán interactuar con el panelista. Entonces, necesitamos entender el horario y el día adecuado para que la mayoría entienda que va a ser muy difícil que todos estemos disponibles al mismo tiempo en todos los países de habla hispana, pero vamos a intentar adecuarnos a esos horarios. Entonces, tenemos que encontrar ese punto medio para que todos estemos conectados al mismo tiempo. El primer webinar, ya hicimos un webinar con Alejandra Domínguez, lo cual le agradezco, de los 5 tips para regreso a clases. Ese lo hicimos a las 2 de la tarde, horario central de la República Mexicana. Pero entendemos que en España, en Europa, ese es un horario a lo mejor un poco tarde, a lo mejor para Sudamérica no es tan tarde, en Estados Unidos, en el sur, norte de Estados Unidos, porque tenemos gente que se conecta, que habla español de todas partes del mundo. Entonces, queremos encontrar ese horario adecuado. Bueno, entonces, les dejo el cuestionario. Ayúdenos, por favor, contesten, respondan la encuesta y vamos a determinar con eso el mejor horario para transmitir el seminario web. El próximo seminario web va a ser algo muy importante, muy interesante, que se tratará con qué médico local vas a trabajar, cómo vas a trabajar. Son las prioridades de lo que tú tienes que tomar en cuenta para afrontar una emergencia en la glucogenosis. Desgraciadamente, hemos tenido situaciones difíciles en nuestra comodidad últimamente. Hemos perdido algunos de nuestros guerreros, algunos de nuestros niños han perdido la batalla. Entonces, urge hacer este seminario web donde podamos darles consejos. Vamos a hablar de las decisiones que tú como padre tienes que tomar, las cosas que tienes que prevenir para que tú estés listo ante una emergencia médica con tu hijo. Este seminario lo vamos a hacer en 15 días y es de interés fundamental para Glucogenosis TV que ustedes estén en vivo con nosotros en ese momento porque podrán hacer preguntas críticas acerca de este tema. Entonces, por eso hacemos este cuestionario para definir el horario y el día en el que vamos a transmitir este seminario web para ustedes. Gracias, bonito fin de semana. Disfruten lo que resta del domingo. Estamos en contacto. Muchas gracias.